muy pero muy buenos días bienvenidos fortuna divina de hoy prosperidad divina el amor de nuestro padre celestial a través de los ángeles de la fortuna de la opulencia de el arcángel uriel el fuego de dios la devoción de dios y con la compañía de el amado arcángel miguel el príncipe de las milicias celestiales damos inicio a este día maravilloso día viernes día del rayo oro los que desean los que quieran cuando puedan en la casa con toda la seguridad porque las velitas no se pueden dejar solitas cuando estén en la casa y se puede encender una velita con toda la seguridad enciendan una velita de color naranja y lo ofrecen al amado arcángel uriel para que lleve sus peticiones bienvenidos bienvenidos a este su programa y vamos a comenzar a colocar nuestro corazón en las manos de la virgencita maría para que interceda por todas nuestras peticiones sobre todo en los temas que tienen que ver con la salud de nuestros familiares por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén para reconfirmar de que lo que estamos diciendo en oración están ustedes de acuerdo por favor cerramos los ojitos juntamos las manitos y me acompañan en la siguiente oración en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física la gracia de la salud mental y la gracia de la salud espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo y a perdonar siempre madrecita buena ilumina nos para sentirnos acompañados por ti en en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús y colocamos en tus preciosas manos la salud la protección de todos nuestros familiares de nuestros amigos para que seas tú como madrecita buena ayudándonos a interceder porque la buena salud y la protección estén en cada uno de ellos y en sus familias así es así se cumple amén amén y amén y para cada uno de ustedes muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días muchas muchísimas muchísimas gracias porque así activamos la espiritualidad en nuestro corazón y activamos la prosperidad en nuestra familia la prosperidad si la prosperidad vea lo que pasó el día de ayer es una pequeña muestra rica una pequeña muestra el informe completico de los números por favor lo miran en el programa que vamos a hacer en la tarde pero aquí les cuento un adelantico y yo les estuve diciendo este número por favor no lo busquen en los números que entregamos aquí en la madrugada es un número que se entregó en el magazine del la navidad que se regaló a todos los que nos acompañaron en el ceremonial del domingo la numerología angelical en el día desde el arcángel chamuel entrega este número sesenta y cinco cero ocho cuatro cifras yo les dije magazine y las tablitas vienen con una fuerza especial en este diciembre porque ya saben ellos saben que necesitamos todos los recursos porque hay mucho gasto en diciembre ahí lo tienen sesenta y cinco cero ocho cuatro cifras derechito así derechito 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 motilón día la entrega la tabla angelical el arcángel chamuel el arcángel del amor vean ahí está él lo buscan los que tienen el magazine y los que recibieron esa bendición ese regalo del domingo ahí lo tienen sesenta y cinco cero ocho derechito 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 y ahí está la señora entrega de la televisión número ganador sesenta y cinco cero ocho cuatro cifras derechito 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 que más pasó ayer pues que él no mito de los sábados entrega para el centro del país para el dorado de la mañana noventa y cinco cincuenta cuatro cifras derecho ayer estos son números del día de ayer este número lo entregó el nómito de los sábados lo entrega al sábado y vea sale ganador noventa y cinco cincuenta con el sorteo del dorado de la mañana cómo se entregó cuando se entregó mire ahí está arriba hasta la captura de pantalla de cuando se entregó el número completico noventa y cinco cincuenta cuatro cifras derechito 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 y cuando sale en televisión la señorita ya está mostrando cierto cierto señorita allá cierto que es que perfecto que toni que le dice dice ya póngale cuidado a toni ya 95 cincuenta es el de allá en televisión sale en televisión ese sorteo 95 cincuenta sale a las once de la mañana este número lo entrega el nómito de los sábados cuatro cifras y entrega también el nómito en cibia hizo hizo doblete el nómito de los sábados entrega para el samán samán de la suerte si quieres ganar ganar de verdad el samán debe jugar juega la una y cobre de una sesenta cincuenta y cinco que también pagar nueve dólares tres y si hay más hay más afortunadamente papá dios nos está entregando muchas bendiciones aquí en este programa yo estoy muy agradecido solamente lo estoy mostrando a ustedes tres números de cuatro cifras de ayer y hay más hay más quieren saber en el programa de la tarde entregamos todo el informe se van a dar cuenta cuando lo entregó el nómito el 60 55 también el sábado lo entregó para capricornio cuatro cifras derechito derechito allá lo entre 60 y que sea claro como ya le dimos hartas monedas de chocolate y le dimos chocolatina se puso contento se puso feliz y cuando los gnomos y las aves están felices pues vea lo que pasa no se entregan muchas bendiciones cierto señorita señorita cierto de 60 55 a la una de la tarde jugó el samán samán de la suerte y ahí sale cuatro cifras y eso es solamente una pequeña muestra de lo que pasa con los números del magazine navideño y de los números que entregamos aquí en la madrugada gracias a papá dios y con la autorización del señor nomo que sigue sigue tony gracias señor nomo y viene con la esposa que le gusta el tinto con queso pues bienvenidos estamos más felices por favor damos la bienvenida a el hada del dólar 23 36 65 76 y 48 para nuestros hermanitos de república dominicana 23 36 65 76 y 98 un saludo ya para josué para doña maría para doña facunda señor nomo por favor nos da otra relación para recibir a la fortuna muchas gracias adita linda y hermosa yo necesito que por favor se manifieste muy rápidamente con estos números necesitamos muchas bendiciones para diciembre será que nos puede ayudar sí 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 muchísimas gracias que sí 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 tony tranquilo 28 42 para aries cacero 34 98 para aries 34 96 57 cáncer 46 80 leo 93 81 virgo 37 42 libra 82 65 escorpio escorpio 76 57 mi número Sagitario, cuarenta y nueve treinta y ocho, Capricornio uy, con pachita de prosperidad al comienzo ochenta y ocho, cuarenta y seis Acuario, noventa y tres, treinta y cerramos el horóscopo de la fortuna con pachita al comienzo noventa y nueve, cero uno nueve y nueve, dieciocho uno y ocho da nueve, no, que es la magia del nueve, objecito como lo queramos siempre nos va a dar nueve nueve, nueve, cero uno para Pisis señorita Ada, muchas, muchísimas gracias, 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 gracias esperamos que por favor tengamos muy buenas noticias que sí, está muy optimista muchísimas gracias con la protección del amado Arcángel Miguel pedimos la autorización al señor Nomo y a la esposa del señor Nomo que le gusta el tinto con queso y al señor Nomo el café con las galleticas muchísimas gracias por acompañarnos todos los días esperamos que por favor nos autorice para recibir al Nomo de las mogollas ay, el Nomo de la secreta perdón señor Nomo buenos días buenos días muchísimas gracias llegó el segundo puesto sí, sí, sí este fin de semana entregamos el video con toda la clasificación de lo que pasó en el mes de noviembre señor Nomo bienvenido y lo recibimos con apoyo este número está bonito sí, me gusta mogolla sí, señor Nomo tranquilo la mogolla mandé a hacer una super mogolla una grandota ya se parten pedacitos y un pedacito se lo comió ahorita y el otro se lo lleva en su maletín vale, sí cabe si no cabe le damos una cajita sí, se puso feliz señor Nomo se lo merece es una mogolla especial que mandamos a hacer sí, tiene frutica así picada así frutica cristalizada ay, eso está bien rico y tiene por encima coquito rayado así ay, no señor Nomo ya, ya apúrele con los números ya tranquilo señor Nomo ya los entregamos y muchísimas gracias ya le dio a faña ya le dio hambre Aries 1745 0753 con chocolate con chocolate señor Nomo Tauro 0753 Géminis 0278 yo preveyendo que señor Nomo le gusta esta mogolla antes se come todo lo que alcance con esta mogolla y se lleva otra igual porque mandamos a hacer dos entonces no importa tranquilo una se la lleva completica y la otra lo que alcance a comer y lo otro pues en el camino vale 0278 para Géminis se puso feliz cáncer 9098 y Nomo feliz nos entrega más números más ganadores 3694 para Leo Virgo ya entregó sí, ya entregó Astroluna entregó este Nomo y ahí hay más 3104 para Virgo Libra 0115 Scorpio 72 75 mi número 6 ese número me gusta 6372 63 72 Capricornio 01 25 Acuario 0611 la puerta de la puerta de los ángeles el 11 y el 06 es el número del hogar 6 del hogar y le abrimos y le abrimos la puerta a los ángeles pues entra la prosperidad y el amor y la buena salud 0611 para Acuario Pisces 8445 8 la prosperidad 4 el trabajo quiere decir que la prosperidad viene por medio del trabajo el 4 más trabajo y el 5 son cambios entonces decimos uy eso es todo un mensaje por medio de este número hay que trabajar bastante va a haber mucha prosperidad y la prosperidad va a traer cambios en la familia con este número 8445 señor Nomo con aplausos porque llegó diciembre con alegría y con buenos números del señor Nomo de las mogollas gigantes de una mogollota dos mogollas le tenemos hoy señor Nomo se las merece y están bien calienticas no las acaban de traer porque hoy dije a esta hora de la madrugada necesito que las traigan bien fresquitas eso si como las panerías trabajan 24 horas entonces ahí las trajeron y las tenemos bien señor Nomo bien merecido tiene toda esa bendición porque nos trae buenas noticias se puso contentos y que feliz gracias señor Nomo gracias gracias señor Nomo con la protección del amado arcángel Miguel con la protección del amado arcángel Miguel le decimos a todo lo malo no pasarás porque dentro del círculo que traza el amado arcángel Miguel solo hay luz solo hay amor solo hay prosperidad de allá el círculo para afuera es toda oscuridad y aquí en el adentro es solo luz solo amor solo felicidad las personas que no se hayan suscrito todavía al canal Los Ángeles de Tony los invito suscribirse suscribirse a la campanita clic 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 para que puedan llegar en las notificaciones de que ya están los números suscribirse y clic a la campanita darle me gusta porque es que el me gusta que ayuda a que YouTube esté entregando este video a más y más personas importante compartir el video hay que compartir el video porque hay que compartir las bendiciones a más familias que lleguen pues muchísimas más personas van a recibir la bendición recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao chau